Antes de empezar con el video les quería comentar que estamos haciendo una especie de evento o sorteo en el canal Que este va a ser permanente, ¿a qué me refiero con esto? Todas las semanas voy a estar regalando una skin epic al que sea más activo en el canal ¿A qué me refiero con esto? Al que esté siempre viendo los videos, que esté dando like, que esté suscripto Tienen que estar sí o sí suscriptos al canal, si no, no pueden ganar Al que esté suscripto, al que esté comentando todos los videos, que esté en las publicaciones en todos lados Básicamente se va a llevar una skin epic por semana Obviamente que si ya ganaste, vas a tener un cooldown, por así decir, de dos semanas para volver a ganar Para que de esta forma puedan ganar otros Pero obviamente si seguís estando en esas dos semanas en las que no podés ganar Vas a tener mucho mérito para después seguir ganando Entonces ahí vamos a ver quién van a ser los más activos en el canal si van a llevar una skin epic Espero esto les guste y ahora pasamos con el video Hola, ¿qué tal gente? Como vieron el título del video les traigo un top 5 mejores combatientes Para empezar con toda esta nueva season que realmente se ve bastante bien Ahora vamos a pasar a empezar con estos combatientes que los estuve empezando a usar en esta nueva season Bueno, estuve probando casi todos los combatientes Y estos fueron los que más me convencieron y los veo muy potentes para empezar en esta nueva season Y carrear todas las partidas Realmente me parecen combatientes muy buenos, que en las partidas rinden muy bien Ahora pasamos a explicar y a mostrar cuáles son estos Ahora empezamos con el top 5 de los mejores combatientes para empezar con esta nueva season Para empezar abriendo el top lo tenemos a Jin Como pueden estar viendo en pantalla Jin es un combatiente muy bueno Todos ya saben cuál es Si no saben cuál es es que realmente no sé qué jugador están jugando Porque realmente está haciendo un permaban constante Realmente lo pongo más que nada en esta parte del top Porque es medio permaban Y porque realmente es medio fácil hacerle counter Pero sin duda es un combatiente muy bueno Que de jungla es una completa bestia Te hace focus a cualquier héroe Realmente tiene un daño bastante potente, un aguante muy potente si lo equipas bien Realmente en general Jin tiene una muy buena movilidad Buen daño, buen aguante En general rinde muy bien para las partidas Yo lo recomiendo bastante Es un combatiente muy bueno Pero solo requiere algo de práctica También no es necesario depender 100% de la ulti Para poder destrozar con este combatiente Ahora sí, ya pasamos con el top 4 En el top 4 como pueden estar viendo ya en pantalla Lo tenemos a Die Rod Realmente no suelo poner a Die Rod en mixto Porque nunca me termina de convencer Pero en esta nueva season estuve empezando a usar a este combatiente de entrada Y realmente está muy potente Lo llevé de side, lo llevé de jungla Y de las dos formas me rindió muy bien Igual yo le recomiendo un poquito más de side Ya que de esta forma con un buen venganza No hay combatiente que le haga frente Realmente está muy potente En las partidas rinde bastante bien Tiene su segunda habilidad que es un dash Y aparte te baja la defensa física que esto está brutal A los asesinos se los destroza a los tiradores y a los magos aún más Realmente está bastante potente Si metes bien la ulti junto con su segunda habilidad Es que no hay quien se pueda escapar Lo único que tiene este héroe es que tenés que saber bien Cómo meter las habilidades Que ya eso se va dando con la práctica del mismo héroe Pero ya una vez que le agarrás la mano Es muy bueno en las partidas Y lo que más me gusta es esa variabilidad Que tiene de poder llevarlo de side o de jungla Dependiendo de la situación Por ejemplo si te toca un troll y quiere ir de jungla O que quiere ir de side Bueno lo dejas y te vas a la línea que vos quieras Es que incluso hasta lo podés llevar de roamer Y te va a rendir igual Realmente Daerod está muy potente Y lo recomiendo bastante Para empezar el top 3 Ya tenemos al poderosísimo Balmond Que no puede faltar en un top de combatientes Realmente Balmond me parece uno de los mejores combatientes Ya que a la hora de usarlo es muy fácil de usar Tiene un conjunto de habilidades muy buenas Un cooldown muy bajo Un aguante demasiado potente Regeneración de vida Daño Es que lo tiene todo No hay algo que le falte a este combatiente Porque si decís que es lento No, no es lento Y aparte tiene un dash Que es muy amplio Y te rinde muy bien para escapar Eso sí que si hay un héroe adelante No te vas a poder escapar muy fácil con el dash Pero ya es cosa de apuntarlo bien Pero en general es un combatiente muy potente Que en el noces nunca vas a poder verlo escapar Porque realmente tiene un daño muy potente Un aguante muy potente Que realmente es el único héroe que lo hace temblar Es carry Porque es el único que como este lo dice Carry es la mata tanque Ese es el único que le puede destrozar a Balmond Pero en general Balmond se los puede bajar a todos Es que de jungla es una completa locura De side también Porque le podés meter un venganza Y va a aguantar el triple De ya lo que te aguanta Balmond Es que en general es un combatiente muy potente Yo lo recomiendo muchísimo Lo podés llevar a cualquier lado de ramber De side, de jungla Y te va a rendir Eso es lo que más me encanta de Balmond Y además que no se le puede sacar una tortuga O un lord por su ulti retribución Yo lo recomiendo muchísimo Ahora ya nos pasamos al poderosísimo top 2 Que ya pueden estar viendo en pantalla Que este es Julián Realmente Julián en las partidas está muy potente Si lo aprendes a usar bien Es que no te pueden agarrar Tiene ese inmune con su segunda habilidad Que ya tiene un dash Es que en general tiene un conjunto de habilidades geniales Tiene muchísimos combos a la hora de las partidas Es un lord muy divertido Eso es algo que me encanta también de los héroes Además de que tiene muy buen aguante Tiene una buena regeneración de vida Buen daño Es que en general Julián está siendo uno de los héroes perfectos A la hora de la partida Obviamente yo sé que ahora van a escuchar mucho De estos héroes que les pongo a continuación De que para mí me parecen héroes perfectos Porque así es Por eso es que están en el top 5 Porque son los mejores combatientes Por eso es que yo voy a elevar tanto El nivel de estos combatientes Porque las partidas son muy brutales Obviamente que Julián es medio permaban Por eso igual lo pongo en el top 2 Pero van a ver que el top 1 es merecidísimo Pero sigamos hablando de Julián Que realmente este combatiente Tiene para hablar para rato Pero no lo vamos a extender igual tanto Realmente es un combatiente muy bueno Tiene un gran conjunto de habilidades Tiene muchos dash Tiene un inmune muy fácil para poder escaparse Tiene una ulti muy potente Es que bueno La podés variar Depende que ulti quieras usar Pero en general es un héroe muy potente Las partidas rinden muy bien Buen escape Buen daño Buen aguante Tiene de todo Lo podés llevar de jungla De side De lo que quieras Y eso es lo que más me gusta De estos combatientes Ahora si pasamos Con el poderosisísimo Top 1 Ahora si ya estamos arrancando Con este poderoso Pecho peludo Grande y picante Paquito Que realmente Está muy brutal En este comienzo De season Realmente hasta consideraría El banearlo Porque realmente está Arrancando esta season Muy potente Con un daño brutal Un aguante brutal Es que lo tiene todo Realmente es un combatiente Que le gana por lejos A cualquier héroe Que se le ponga adelante Tiene ese doble CC Con la ulti Un buen escape Con su segunda habilidad El aumento de velocidad De movimiento Después tira el ataque Mejorado Es que realmente Está muy potente Paquito Yo lo recomiendo muchísimo Las partidas La está rompiendo La jungla Se la hace como si nada Es que realmente Paquito La está rompiendo En este comienzo de season Está muy potente Para la hora de las partidas Y yo se los recomiendo Muchísimo Y aprovechen Que todavía no lo están Baneando Entonces para sacarlo a full Y poder destrozar Con este combatiente Que en la season anterior Se desapareció un poco Pero ahora arrancó La nueva season Con todo Teniendo un daño brutal Que te hace temblar Realmente Es que si tenés Un buen early Ya el mid game Y el late Lo tenés casi asegurado Porque realmente Está muy potente Y si te cuesta un poco A late Le metes más defensa Y te va a aguantar Una locura Realmente es un combatiente Que siempre rinde muy bien Tiene un gran conjunto De habilidades Velocidad de movimiento Es que su velocidad De movimiento Es increíble No hay un combatiente Que tenga más velocidad De movimiento Que Paquito A la hora de estar tirando Sus habilidades Realmente está muy potente Las partidas rinden muy bien Y yo se los recomiendo Muchísimo Ese fue el top 5 Mejores combatientes Para esta nueva season Para que puedan ir Y destrozar Carrear esas partidas Y poder llegar A mítico O a gloria mítica Y de esta forma Poder llegar A la gloria En esta nueva season Realmente Estos combatientes Yo considero Que van a poder destrozar Los van a ayudar A carrear las partidas Ya van a ver Como estos combatientes Son una completa locura Ahora si Ya me despido Espero este top Les haya gustado Déjenme en los comentarios Que héroes hubiesen puesto Ustedes Ahora si me despido Chau 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 chau